Ya ha llegado el momento de presentarles a nuestra invitada. Ella es activista, explicatriz, una mujer abiertamente transgénero y protagonista indiscutible de la aldea global. Un aplauso para Ofelia Pastrana. Bienvenida, bienvenida. Pase usted, por favor. ¿Cómo estás? Bienvenida a la piedra de los sacrificios, Ofelia. Bueno, pues espero que no sea indicativo de nada. No, no, no. Pues nada más le sacamos el corazón a nuestras invitadas, pero pues lo normal, nuestros usos y costumbres. Perfecto, no pasen nada. No me asustaré, seguiremos con la plática. Muy bien, gracias por traerme a su espacio de ritual de sacrificio. Qué bonito estar acá, en general. Me gusta mucho. Nos da mucho gusto recibirte, porque además ha sido una temporada tremenda donde de repente ciertos discursos de odio, ciertos discursos homofóbicos, transfóbicos, violencia de género. O sea, tú eres una comediante también, una humorista, pero estos temas amerita hablarse de ellos seriamente, ¿no? Sí, claro. Porque a veces se disfrazan de comedia, a veces son como el discurso del señor Cuadrio, de otros personajes verdaderamente de odio e insostenibles. ¿Cómo analizas tú este momento que estamos viviendo? Bueno, lo primero es entender que no, no es un momento. Llevo ya 11 años desde que salí al clóset y vivo en esta vida. Cada año entierro a una amiga. Y los primeros años era difícil conseguir que desde lo mediático se hablara del tema. Cuadri no es ni de lejos la primera persona mediáticamente transfóbica. De hecho, hay muchas otras personas también, sobre todo en este ámbito de estas personas que se topan en espacios de el radicalismo, de la definición de lo que es ser mujer, que lo vuelven genital, que es hasta misogino en sus formas. Pero esto lo llevamos hablando desde hace mucho tiempo. Ahorita explotó. Y también la verdad es que está muy fuera de lugar el señor Cuadri hablando de esto. porque ni al caso sus argumentos, ¿no? Está aplicando un discurso que hasta ha gastado, está cansado. Este es el siglo pasado, literal, del siglo pasado. Entonces, que ahora se hable más. En últimas, suena raro, pero lo agradezco. Desde el punto de vista de muchas personas, es como ahora se puso peor. Qué cansado. Y es de, pues, bienvenides a mi mundo. Ha sido así, siempre así para mí. Y ahora hasta agradezco que otras personas estén ayudando a platicar del tema, a negociarlo y a dialogar y a enfrentar. Que hay gente que están obsesionadas con la genitalidad de una. ¿No? Porque a eso se resume, ¿no? Tú vas por la vida y entonces quieres hablar con alguien de cosas que son profundas. ¿Qué es el género? ¿Qué es ser hombre? ¿Qué es ser mujer? Y comienzas a discutirlo con alguien, con esta filosofía avanzada, y se voltean y dicen, tiene falo. ¿No? Como si estuviera en el kinder. ¿No? Un momento, espera, yo quiero hablar acerca de qué constituye a la mujer. Sí, pero tiene, mira sus genitales. Y es como de, salgamos del kinder, por favor. Es un análisis, además, que los hombres no hemos hecho, en términos, o no hemos hecho tanto como se ha hecho las mujeres, de qué significa, qué implica más allá de la genitalidad. Sí, de acuerdo. Pues es que la genitalidad, en últimas, apela a reducir a las personas a su capacidad de reproducción. Y yo creo que catalogar a la gente por, ¿la puedo preñar o me pueden preñar? Es vil, cruel, injusto y además anacrónico. No, o sea, si tanto, pues la voy a pensando en, sí, claro, es que yo siempre que salgo con mujeres es porque quiero reproducir, por eso no me gustan las mujeres. Es como de, ¿en qué siglo vives? No, claro, claro, es mi problema. Pero, digamos, esta, pero no solamente es la idea de la genitalidad, ¿no? Es ese reduccionismo corpóreo, ¿no? Claro. Sino también la otra parte, es que hay un lobby trans que quiere acabar con lo que somos, con nuestra normalidad, la quiere tomar por asalto y convertirnos en lo que ellos son. Claro, que en últimas habla de esta masculinidad frágil. Es lo mismo que el concepto de la gente que se opone al matrimonio igualitario, que el que existe el matrimonio igualitario no invalida los matrimonios de toda la vida, por así decir, ¿no? Pero aún habrá quien dice, claro, ahora nos tenemos que casar gay. No, no, señor, si usted no le gustan los matrimonios gay, no se case con un hombre. Fin. Pero no por eso deberías de prohibir que las personas se casen, ¿no? Sí, es lo mismo, es un que yo pida derechos, o sorpresa, no le resta derechos a las personas que ya los tienen. Y entonces el que sientan que yo les quiero imponer algo, es de, o sea, es de dónde viene ese pensar. Yo no quiero hacer que la gente sea trans, yo quiero que yo pueda ser trans. Claro, claro, que se respete tu derecho. Ahora, ¿qué hacer, Ophelia? Tú eres una gran comunicadora, dominas las redes sociales, tienes muchos espacios, tu voz se escucha afortunadamente en muchos espacios. ¿Cómo contrarrestar estos discursos? Porque muchos apelan a su libertad de expresión, que a mí me parece que ahí la libertad de expresión acaba cuando promueves el odio. Pero bueno, aquí muchos no lo entienden o no les cae ese 20, y los mismos medios siguen fomentando que estos personajes, ¿cómo combatirlo desde la razón, desde la empatía? Claro, a mí me gusta observar el tema transgénero, transsexual y hasta el tema travesti desde la disponibilidad del hecho de que se puede hacer. Vivimos en una era donde la ciencia permite tener bebés de tres fuentes genéticas. Pensemos en eso. O sea, ya hay gente que vive que tiene genéticamente hablando papá, mamá y mamá. Y esto existe, ¿no? De hecho, hay trasplantes de útero. Existe la ciencia para que ustedes, sin ser mujeres, puedan portar un útero. Pensemos en eso. Esto es el mundo en el que convivimos. Esta es la ciencia disponible. Entonces, a veces pienso que la gente que no acepta que tenemos la ciencia también, para que una pueda transicionar y cambiar su género, de hecho, seis veces en vida. Así que ustedes también podrían pasar la próxima. O sea, ¿puedo ahí cambiar y luego regresar? Sí. Si no me gusta, si me gusta, me quedo ahí, si no me regreso. De hecho, hay gente que lo hace de diario, hay gente de género fluido, hay gente a género, en fin. Hay gente no binaria. El caso es que esto existe, es una realidad. Entonces, quien se opone a esto, para mí, a mi visión, es como quien dice que el email es una estupidez porque tenemos el fax. Se quedaron en un pasado. Yo tengo, te voy a mandar un pipazo a la antigüita. Porque así era, así era. Entonces, es como, perdón, pero pues ya el mundo avanzó, no aceptemos eso. Dejando de lado que, por algún motivo, la gente siente que no solo es un... O sea, porque vienen y dicen, es que estás enferma, ¿no? De mí. Y su respuesta a que alguien está enferma es tratar de quitarme derechos, sacarme de los espacios laborales. Es como, ¿cómo así tratan ustedes a la gente enferma, no? Es como... ¿Cómo así? ¿Cómo así? Exacto. Así que, el que se puede hacer es, en últimas, entender que... El respeto al derecho a género. Volvemos a don Benito Juárez. Y, del otro lado, también entender que hacer esa reducción genital es clasificar a la gente por su capacidad reproductiva. Que yo creo que ni siquiera tiene que ver con la gente trans, eso es vil. Una no es mujer porque puede gestar. Porque hay muchas mujeres cisgénero, o sea, que no son trans, que tampoco pueden gestar. A veces me dicen personas, es que tú no menstruas. Y yo, pues, tu tía tampoco, ¿me explico? ¿Sabes? No, perdón. Tú esta puta deja de ser mujer o cómo funciona eso. Y entonces, piensan que una viene acá a robar derechos. La verdad es que, ¿cómo se puede combatir desde allá? Es nomás tomando postura. Yo sé que suena raro, y justo ya me senté acá hace unos segundos a decir, yo no vengo a pedirles que cae, pero... El punto es que la postura neutro permite la hegemonía odiante. Ok. ¿No? O sea, no hacer nada. Sí, o decirme da igual. Si tú tienes un amigo que es homofóbico y te quedas callado, pues, en esencia, estás permitiendo esa homofobia. ¿No? Sí, sí. Y entonces no te afecta a ti, pero esa persona está siendo violenta. Si tú sabes que un amigo es golpeador, si tú sabes que un amigo es... Abusador. Abusador, ¿no? Yo creo que está en nosotros también el asegurarnos de que la gente abogue por la diversidad. Porque en últimas lo único que se pide en la diversidad es que se permita a la naturaleza que incluya a la gente trans. ¿Me explico? Que incluya a la gente homosexual. O sea, contó perdón. Eso es moda, ellos de perdón, pero hay gente homosexual antes de la iglesia. ¿Cuál es la moda? ¿No? Y entonces si nos sentamos a analizar el cómo son nuestros círculos sociales, la verdad es que hay mucha gente que genuinamente permite muchas violencias. ¿No? Y cuando tú vieses en la diversidad, lo único que se pide es permitir la naturaleza de las cosas, que la gente sea como sea, porque no les afecta en muchos casos. Let it be. Let it be. Y lo único, solo hay dos cosas que no se pueden permitir en la diversidad. La falta de consenso, o sea, tiene que haber consenso, por eso es que la sofilia, por eso es que el tema de gente menor de edad, eso no es parte de la diversidad. Tiene que haber consenso. Y la otra es, no se puede tolerar la intolerancia. Porque la intolerancia no es diversa. La intolerancia pide violencia para actuar. Ahora, yo te he venido siguiendo desde hace un tiempo y me he dado cuenta cómo así, cómo tus batallas cotidianas, ¿no? La primera vez que escuché la transfobia fue a través de tus tuits y cómo te ibas a enfrentar y señalándolo. Y uno decía, ay, ¿quién va a ser transfóbico? O sea, ese es el siglo pasado. Pero no, evidentemente hay un todo en discurso. Pero además en las redes sociales hay, pues es una cosa tremenda porque pues tiran a matar, ¿no? Los comentarios son espeluznantes. Y muchos vienen de un algoritmo, vienen de unos bots. Pero hay alguien que los alimenta, ¿no? Hay un grupo de gente, un conservadurismo que además que aprovechando la tecnología, mueve este discurso de odio. Pero te lo sabiendo, por ejemplo, a ti pensando en eso, lo he visto mucho que te caen, pero unas cosas y dices, bueno, estos bots vienen desde el siglo XVII. No, pero además es que nos culpan a las personas de la diversidad. Déjate, la gente trans nos culpan de todo, ¿no? Debe ser el fin de la civilización como la conocemos. Y se pegó el arroz y es culpa de ustedes. Es de, oye, 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 espera, espera, ¿no? Bájale dos segundos, ¿no? Porque dicen que si se permite a la gente trans, de verdad, que se acaba la civilización. Y dicen un poco de, a ver, bájenle, ¿no? Hay gente que insiste que no podemos ir ni siquiera al baño, ¿no? Pero es bajo el hecho de que asumen que cuando una entra al baño, entonces una va a entrar corriendo a violentar o violar. Y es un poco, yo no sé ustedes qué hacen en el baño, pero yo voy a usarlo porque mi cuerpo también me pide que vaya al baño, ¿no? Claro. Entonces, en últimas, es un, es un, a lo mejor ustedes están proyectando el qué harían ustedes si ustedes entrar, entrar al baño de mujeres. ¿Me explico? Como que no, no, no me culpen a mí estas cosas. Y vamos a la canción de Mijares de Salió del Baño de Mujeres. Y de un poco, ¿y qué quieres hacer tú ahí? Yo no sé, pero yo, 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 y no. De hecho, hay, estadísticamente hablando, no hay ni un solo caso de alguien que se quiera, es que también pensemos en la lógica de esto. No hay ni el caso de un hombre que se trasvista, maquille, agarre un bolso, se ponga tacones para ir al baño de mujeres y abusar. ¿Me explico? O sea, si esa persona es violadora o violador, si ese violador no se va a trasvestir, no tiene que hacerlo, puede entrar al baño de mujeres sin los tacones. Claro. Claro, ¿no? Y va a violar, ¿me explico? Es bien triste de entenderlo, de que los violadores no se tienen que trasvestir para violar. Entonces, porque culpan a la gente que se trasviste, debe ser, ¿no? Como que, es más, un macho, machín, golpeador, abusador, ese ni siquiera puede agarrar un bolso. Ay, ay, espérate, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Tenía que aparecer justo cuando hablan de machismo, el peor, a los cabros X, Ofelia, perdón. ¿Y qué trae, Jairo? No. O sea, adotó a un bebé por un día. Adotó a un marianita ahí. Como un fin de semana, mía, te abotó. Y se lo dejaron ahí, y creo que fue a Fosfoliona que le hicieron. Bien, nada más. No, pero además, nada más lo sacó. Tenemos las fotos, Jairo, de donde se ve que está nada más presumiendo al niño y lo va a devolver mañana ahí. Para su Instagram. Un tirano bebé. Es un tirano, es el tirano Claudio X con su bebé tirano Claudio. ¿En qué formato lo habrá tenido, Ofelia? Porque esto me genera muchas inquietudes. No hay muchas dudas de los procesos que han hecho para que eso se haya podido dar, pero claro. A ver, señor tirano Claudio, yo lo invito a que vaya a devolver ese bebé. Sí, ya, pues eso es el suyo, no lo ande exhibiendo aquí. Hay que taparle el rostro al pequeño. Sí, por favor, tápale, por favor. No voy a hacer, sí, no voy a hacer. Las redes fueron muy crueles con estas cosas. Bueno, nosotros vamos, porque fíjate que esta semana hubo nombramientos muy polémicos. Todos como perritos de Pavlovich ante los nombramientos de nuevos embajadores y embajadoras en México. Y creo que uno de los más polémicos, aparte del señor Salmerón, es el de tu compadre Porfirio Muñoz Ledo. Ah, Porfirio Muñoz Ledo. Oye, pues lo tenemos aquí en exclusiva. Ah, no me digas. Sí, sus primeros testimonios después de enterarse que está pospuesto, pero que no le han confirmado, pero que hay más o menos. Vamos a verlo. Estamos de regreso aquí en Operación Mamut. Me quedó Jairo platicando con Oferio Pesana. Muchísimas gracias por seguir con nosotros. Oye, un tema que a mí me interesa mucho, porque tú también haces comedia, es cómo estos discursos de repente se cuelan a la comedia. Me tocó verte en algún momento en Comedy Central enfrentando en uno de estos enfrentamientos de comediantes. Que pues realmente fue muy lamentable. Fue muy fuerte para mí participar en ese espacio, la verdad. Me he disculpado bastante de paso también. Yo no hago comedia ad hominem, burlarse de la gente. Pero en ese caso en particular me lo pidieron y fue un ejercicio de talento el trabajar para eso. Pero estoy totalmente de acuerdo con esta discusión. Espero que tengamos por lo menos tres días de grabación para poderlo solucionar. Porque no tiene una solución fácil. La pregunta o el comentario más presente es el ya no se puede hacer chistes de nada. Sí, 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 se quejan mucho de muchos comediantes, entre comillas. Ahora, por lo general, lo dices bien, muchos. Fíjate cómo hay muy pocas ahí. Pero hay muy pocas mujeres que dicen ya no se pueden hacer chistes, ¿no? Porque, ¿qué es lo que pasa? Lo que realmente estamos discutiendo aquí es un poco de apropiación cultural. A mí me exalta mucho ver a estos comediantes de vieja escuela que se burlan de su matrimonio. Vía a su mujer o su esposa o su pareja. O la suegra. O la suegra. Saludos. Jorge Falcón, Polo Polo. Porque además las cosas que dicen, no, llegué a casa y entonces ahí estaba la fea de la suegra con la bola y cadena. Y es un poco, oye, ¿estás bien? No, de verdad, amas a tu esposa. No, ¿sabes? Como que sí, un poco de, mira cómo, o sea, esas cosas que estás diciendo son un poco hasta violentas y agresivas. Y lo que sucede es que no toman responsabilidad por sus comentarios. ¿A dónde voy con esto? Una cosa es decir, la bola y cadena me hace sentir, no, perdón, una cosa es decir, la bola y cadena está idiota. Las mujeres son pendejas y entres chistes de las mujeres y con lo pendejas que son, que es misógino. Otra cosa es decir, yo pienso que las mujeres son pendejas y estos son mis motivos. O sea, ahora este personaje se está responsabilizando por ser él el que piensa así. No estoy diciendo que todas las mujeres son inferiores, ¿no? Él dice, yo pienso que las mujeres son inferiores. Toma responsabilidad y luego hace el chiste y vean cómo tiene un sabor diferente. Entonces, claro que se puede hacer comedia misógina siempre y cuando aceptes que estás haciendo comedia misógina y que no son tus historias. Es que imaginémonos ahorita un comediante estadounidense diciendo, ah, los mexicanos son todos perezosos y son, o sea, su comida es horrible. Y además, vas y todo el narco te quiere asesinar. Y es como, güey, bájenle. Tú no sabes, tú no eres una persona que ha vivido en México, no comía y demás. Pero si es estadounidense y por lo menos dijera, yo siento que los mexicanos son estúpidos, ya podemos irnos contra él. ¿Saben? Está bien tonto. Y la verdad es que sale a luz que realmente no era comedia esos chistes que pensaban que eran chistes. Eran abusos de poder y privilegio. Y lo que daba risa era lo evidente que era el abuso del poder y el privilegio. Es, mira cómo yo puedo decir cosas de los gordos y no van a decir nada. ¿No? Entonces, ahora el decir, yo pienso que los gordos están lo que sea, por lo menos te da un poco de, eres tú, porque estás idiota. Claro. Esta semana pasó algo, Jairo. Hubo un tuit de este junior de 70 años, que es Ricardo Salinas Pliego, el director de TV Azteca, que, bueno, pues hizo un tuit contra Denise Dresser, que no es que sea santo de mi devoción, pero la ataca frecuentemente en general a las mujeres. Y él aclaró que dice, bueno, es que es muy diferente los actos y las palabras. Yo no puedo ir a actuar y matar a alguien porque está mal, pero sí puedo decir que lo maten, o puedo decir lo que yo quiera, porque este señor no entiende que las palabras también son actos del pensamiento, actos de... Entonces, este creo que es un debate, o los comediantes que dicen... Bueno, Twitter le bajó su cuenta un rato. Sí, le bajaron la cuenta, pero es como los que se burlan de un niño que está quemado, o de una persona que violaron, etcétera, que dice, es mi libertad de expresión. No, sí, claro. Sobre todo si invita a que otras personas actúen de modos violentos contra estas poblaciones vulneradas. La comedia, o el humor, es tragedia más tiempo. ¿Estamos de acuerdo con eso? Entonces hay un debate, ¿cuánto tiempo? Pero mucha gente se sienta a analizar la palabra tragedia, porque la tragedia depende de tu privilegio. Si tú eres una persona muy privilegiada, nada es tragedia. Y por eso es que piensan que todo es chistoso. Incluso los Monty Payton, Eric Eaddle, que era así como el dios de toda la comedia y demás, preguntándole, oye, ¿hasta dónde llega la comedia? Claro. ¿Hasta dónde te puedes burlar? Puedes burlarte de todo, menos de las víctimas. Las víctimas no son objeto de burla. Te puedes burlar de alrededor de quiénes lo propiciaron, quiénes le hicieron daño, pero no de las víctimas de una situación. Sí, claro. Y además, en últimas, esas, a ver, ¿por qué existe la risa? Eso es bien raro de explicar, filosóficamente hablando. Además que luego comienzas a hablar de eso y te enseñan, tienen falo. Pero, ¿por qué existe la risa? No estás en Comedicentro, ¿no? Exacto. Porque tiene falo es él. Exacto. Ya, dejen de... De hecho, me dicen Jimmy Falo. Exacto. Voy a guardarme eso en el corazón. Hay mucho del qué es lo que nos hace reír, pero la comedia en últimas funciona para decirnos las netas y las cosas cuando es difícil decirlo. O sea, hay que defenderla. Hay que defender la pluralidad de lo que se dice y demás. Pero hay que entender que hay comedia que es abusiva. Y claro, hay comedia que golpea a grupos vulnerados y es de ya... O sea, ya fueron violentados por la sociedad, por la vida. Ahora llegas tú a hacer chistes, no mames. Pero, ¿no? Encima de eso, el entender que si la comedia está ahí para decir cosas, Entonces, el ver a comediante es querer defender el decir cosas de 1940 y 1960 y 1980. En 2020 da un poco... Ya, también, ¿no? Es un... Avanza tu mensaje un poquito, porque te quedaste en el fax. Te quedaste. No, es el platanito, vamos, de los niños de la guardería ABC. Es decir, estructuralmente era correcto, está muy bien estructura, pero estás contra las víctimas. Sí, claro, sí, que no le están pasando bien y en sí mismo se llegan los chistes. Entonces, claro que hay que poder reírse de las cosas. Pero, sí, exacto. A cosas de que el chiste sea, mira lo privilegiado que soy. Y, por consecuencia, ¿cómo puedo abusar de la gente? Híjole, ese humor es tóxico, por no decir más, ¿no? Y yo creo que, por supuesto, que se puede hacer un chiste que haga el mismo comentario de modos listos, inteligentes, avanzados, elocuentes, que pidan de uso del cerebro, ¿no? Pero hay mucha gente que les da. Es bullying, ¿no? O sea, digo, yo recuerdo cuando iba a la secundaria, pues, entré muy chiquito y me pegaban mucho. Y me acuerdo que siempre que me estaban golpeando, todos los demás estaban riendo. O sea, era muy chistoso golpearme. Claro, imagínate. Entonces, es un poco eso. Nada más le quitas el golpe, lo dejas en el discurso, pero es el mismo discurso violento y es este... Y la verdad es que hay que conectar esa violencia verbal de lo que se dice con las cosas que suceden en la sociedad. Y, por ejemplo, volviendo al caso de hombres haciendo comentarios de sus mujeres para hablar, ¿no? Y demás, esas no son tus historias para contar porque no las has vivido, ¿no? Bien, ¿qué puedes tú decir cómo convives tú con tu matrimonio? No, en vez de burlarse la bola y cadena es, yo hago que mi esposa actúe como una bola y cadena, para mí. Es un análisis un poco profundo acerca de... Pero el punto es que, claro que se pueden burlar de su situación, ¿no? Es su historia. Y de paso, como mujer comediante, tú no te puedes burlar de los hombres y estas cosas porque no es tu historia, ¿no? Entonces, hay mucho ahí que podemos desmenuzar y quitar, pero el problema es la queja. Ya no me puedo burlar de nadie. Porque más bien saca relucir un... Ya no quiero pensar. Eso, así es como yo escucho esa queja, es como un poco de... Qué fácil que es aplicar este humor que antes, al parecer, se era aceptado. ¿Por qué era aceptado? Porque la diversidad no tenía tanta presencia, porque vivíamos en un sistema aún más opresivo que en el que vivimos hoy, ¿no? Que negábamos que existía gente... ¿Ustedes creen que la gente trans llegamos hace cinco años? Por favor. No, pues no. O sea, no es nuevo. No, ya hubiera querido llegar de un planeta alienígena y conquistar, pero hay gente trans desde hace muchos ayeres, hay gente gay desde hace muchos ayeres, pero claro, nos podíamos burlar porque la gente gay no tenía voz. Ahí está. No, entonces lo que les molesta es que les respondan esas personas que antes no podían responder. No es que antes fuera más aceptado, es que antes había más opresión, más que hoy, que todavía hay mucha. Claro, bueno, y aceptados desde distintas culturas, pienso en los mushes, ¿no? O las mushes en Juchitán, que también son víctimas de mucha violencia, pero que en la comunidad sí son aceptadas e integradas completamente, ¿no? En las épocas de la esclavitud, bien que te puedas burlar todo lo que quisieras de la gente negra emigrada a fuerzas, porque no podían responderte, ¿no? De hecho, para ponerle un análisis más profundo de esto, por eso existe el albur, el albur es en gran parte un modo de hacer comedia sin que el patrón se dé cuenta que nos estamos burlando el patrón, porque si se entera, salimos pagando. Entonces, para eso la solución es burlarse hacia arriba, no hacia abajo justo, no de las víctimas, no por nada, en las cortes medievales que se podía burlar del rey. Pues claro, el bufón podía aventar. Y el bufón estaba ahí para burlarse hacia arriba. No de la gente pobre. Bueno, pues ya que estás hablando de esos viejos tiempos, tenemos aquí un noticiero justo para competir con el resto de los programas de comedia que están en la prehistoria, o freudianamente, digamos que en la fase anal expulsiva. Estamos tristísimos porque este programa se nos ha ido como el agua, y la plática con Ofelia Pastrana da para largo, y creo que la tenemos que seguir aquí. Vámonos a la polar, echado. Me parece perfecto. Pero que venga el tirano Sabre. Que venga el tirano Claudio. No, de hecho, él es de cero ahí. O sea, claro. Ayuda para ayudarnos. Usa huesos para cosas. Oye, pues muchas gracias de veras por estar con nosotros. Muchos temas por platicar, pero será la primera de varias veces. Ya te invitamos además a que participes con nosotros en alguno de nuestros sketches en el futuro. Sí, súper sí, súper sí. Así que muchas gracias. ¿Dónde te puedes seguir todo el público que hoy hay? Estoy en redes sociales. Ofelia se escribió con PH, Ofelia Pastrana. Puedo decir camos muy creyos como solo buscan mi nombre, pero soy of course en Twitter, Facebook, TikTok, Instagram. Donde sea que sepa publicar en línea, ahí trato de estar. Y hablo de la nerdez. Entonces, caigan. No tengo soluciones para nada. Solamente me gusta que nos replanteemos las cosas. Así que si caen a mis espacios sociales, ahí estaré para hacernos preguntas raras de cosas raras de la vida. La explicatriz. La explicatriz se trata de eso, exacto. Muy bien. Qué maravilla, qué maravilla. Además, confrontar, debatir, explorar, creo que admitir que hay cosas distintas que uno no hubiera imaginado. Celebro mucho que me den espacio. Hace 10 años, por ejemplo, el conseguir un espacio en la televisión de una mujer transgenero no hubiera sido posible. Yo tengo otro show en Canal 11, donde hablo justo de investigar las comunidades. Muchas comunidades, varias, porque hay muchas comunidades. Comunidad Swinger, por decir, ¿no? Me da un ejemplo. Y agradezco mucho el hecho de que esto pueda suceder. También vale la pena dejar en claro que esto bien se pudo no haber hecho. Entonces, el que yo esté acá es un síntoma de que ustedes están haciendo cosas muy bonitas. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, Ofelia. Gracias, mi Jairo. Mi querido maestro. Oye, gracias a Nora Huerta, que sabemos que anda por ahí en algún espacio del más allá. Se digitalizó. Se digitalizó. Se digitalizó. Le encanta digitalizárselo, hace de todos los días. Oigan, también eres a Conchi y Leona. Así es, y soltales a las cazadoras de TPEXPAN. Nos vemos la próxima semana a la misma hora por Canal 11 Jairo. Exactamente. ¡Adiós! Nos vemos pronto.